Nuestro invitado está en San Sebastián presentando su segundo largometraje en la sección de Zabaltegui. La película que muchos de vosotros ya habéis podido ver es Zoology. Se presentó en el Festival de Carla Uribario, donde se llevó un premio especial de jurado. Vamos a dar una bienvenida calurosa a Iván I. Berdovsky. Buenos días a todos. Estoy encantada de que me habéis invitado a hacer esta Masterclass. Estoy muy nerviosa porque aquí habrá gente mucho mayor que yo. ¿Qué os puedo enseñar yo? ¿Qué os puedo contar yo? Ahora vais a ver tres pedis cortos. La escuela es muy grande. Pero es una persona muy buena y es muy interesante conversar. Gracias. 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 Gracias.